Música Bienvenidos amigos de Radio Face Ecuador Saludos amigos Jorge Bonillén Este es tu espacio, este es tu Face Express El día de hoy vengo para contarte como el señor José Serrano se dice Prácticamente de todo y sacan los cueros Al sol con la asamblea de construye La segunda a nivel nacional Recordemos que primero no se posicionó que el señor Castillo El señor Carrillo Sin embargo la señora Adriana Lo que tiene que ver Se está relacionando y fue denunciada Porque tenía supuestos vínculos Con uno de los grandes líderes De lo que son unas bandas criminales Sin embargo la señora no se queda callada Y le contesta al señor José Serrano Quien tampoco deja el vidrio Y se dan diciendo de todo Acompáñanos porque en la comisión de fiscalización Si no fuera porque no era presencial Si hubieran pasado más cosas Dejamos tu like, compártelo a este video Suscribíos en YouTube Y pasemos a ver las notas Todo respeto al primer poder del Estado Todo respeto a su presidencia Y a los miembros de la comisión de fiscalización Desde ya Desde ya Rechazar Protestar Y resistirme A no contestar Ninguna pregunta Que provenga De la asambleísta Adriana García Concuñada Del delincuente Alias Vicky Señora presidenta No podría yo Responder A esas preguntas También Adriana García A usted lo denunció Y espero verle a usted personalmente Para que pueda ir a dar Todas esas declaraciones Que no lo pueda hacer De manera frontal Es más Es bueno para decir Soy ciudadano Y me encuentro en el exterior Pero no se encuentra aquí En el Ecuador Para dar la cara Y todas las denuncias Simplemente Las dices Sin fundamento Señora Ahora sí En base a eso Le voy a explicar Porque el señor También le dieron La palabra Señora asambleísta Señora asambleísta Yo soy la presidenta Y le solicito por favor Que haga silencio En esta sala Señora no me grita Le pido por favor A las personas de TIC Que le cierren el micrófono No me grita Le estoy pidiendo De manera muy cordial Que haga la pregunta Voy a hacer mi pregunta No se puede ofender A los invitados El señor se ofende El señor El señor dijo Que yo trabajé En Autoridad Portuaria de Manta Si puedo buscar información Revise Revise Todas las Las autoridades De la mano Fíjame que no estamos Ni a favor Ni en contra De ninguno De estos dos personajes Sin embargo En la realidad No se tolera Ni la señora García Ni el señor Se está cerrando No sé cómo es todo Por la mala comparecencia Porque ni siquiera Se pudieron respetar Los más mínimos Modales Directamente Para que no se sobresalte Hasta mismo A la presidencia Incluso Sobresaltase en algún momento Porque si Se le fue la cosa De control Y en cierto modo Esto es por no Tratar y manejar Bien lo que es La comisión En este aspecto Aquí somos críticos En todo Sin embargo No es por criticar Si algo se ha denunciado Ojalá Y se apruebe Y se investigue Y no Como nos viene acostumbrada Fiscal Solamente con judicia De la carta Por ahora Este espectáculo Que se dio en la asamblea Va a ser de bochornoso Es lo que trajo Para contarte Aquí dejamos este video Regalarnos tu like Compártelo con todos Suscríbete a YouTube Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete a YouTube!